sándwich de feta frito también conocido como saganaki para comenzar cortamos el bloque de queso feta por la mitad haciendo dos rebanadas más estrechas para quitarle un poco de sal lavamos secamos y después pasamos por harina sacudiendo el exceso cuando el aceite de oliva esté caliente freímos las rebanadas de queso a fuego alto primero por un lado y luego por el otro aparte deshuesamos las aceitunas cortamos los cherries en rodajas finas y reservamos picamos la cebolla el apio y la manzana ponemos todo en un bol y añadimos las nueces pasas un chorrito de mostaza y yogur cremoso salpimentamos aceitamos y a mezclar sacamos las rebanadas de queso a papel de cocina para absorber el exceso de aceite y después reservamos abrimos los panes de semillas integrales colocamos los trozos de queso frito y después empezamos a montar agregamos ralladura y zumo de limón sobre el queso unas hojas de albahaca fresca las rodajas de tomate cherry y las aceitunas negras colocamos la tapa del pan y los pasamos por una sartén en mantequillada de manera que se doren y queden crujientitos y calientes por fuera para emplatar servimos la ensalada en un cuenco y al lado el sándwich buen provecho saganaki